Álvaro Morata está de dulce, está haciendo goles, se nota que a sus 30 años ha alcanzado un punto de madurez en su juego y está siendo importante para el Atlético de Madrid y con el 7 de la Selección Española. Álvaro Morata está de dulce, está muy fino en sus acciones, está muy rápido en sus movimientos y está realmente acertado en los metros finales cuando tiene que rematar en el área rival y esto Nahuel lo sabemos perfectamente porque Álvaro Morata rematando al primer toque dentro del área es un futbolista de un nivel importante y ahora está empezando a conjugar todos los elementos buenos que tenía con ese puntito de personalidad del que ahora hablaremos. Es rara la figura de Morata en sí porque creo que todos los equipos que han apostado por él han visto el potencial de un futbolista que como dices en el punto de penalti remata muy bien tanto por bajo como por arriba, es una gran amenaza en el juego aéreo, que tiene esa velocidad para romper al espacio, para cansar al rival, para ser un delantero bastante autosuficiente que tiene una buena relación con el balón, da la sensación de, tú analizas el perfil del futbolista y no tiene grandes fallos pero sí que es cierto que ha arrastrado sobre todo esos fallitos a la hora de definir, de temporizar, se habla mucho de, bueno el propio Morata lo hace, del meme del fuera de juego de precipitarse en muchas ocasiones y creo que le estamos viendo con una serenidad en ese sentido que no la habíamos visto en otras temporadas. Esto me parece realmente importante Nahuel en el rendimiento que ha estado ofreciendo Álvaro Morata en los últimos meses porque esto no es flor de las últimas semanas ni de este parón de selecciones sino que ya venimos viendo a un Morata más maduro en su juego, más sereno como tú destacas porque siempre ha sido un futbolista o hasta ahora había sido un futbolista inestable emocionalmente los errores a Morata en los partidos le llevaban muchas veces a salirse de los encuentros a tomar malas decisiones, a precipitarse, a desconectarse incluso de los choques y ahora en cambio estamos viendo a Álvaro Morata bastante regular del minuto 1 al 90 y cuando se equivoca, cuando comete errores, no le pesan tanto como antes porque, insistimos, yo creo que a los 30 años está empezando ya a encontrar esa madurez competitiva que en definitiva le está haciendo mejor delantero. Si es que al final yo creo que ha pasado un poquito de las cifras, ¿no? El otro día en la entrevista con Juanma Castaño, con los compañeros de la cadena COPE decía algo así como, bueno, no va tanto mi serenidad en marcar sino en el sentir que estoy jugando bien, ¿no? Y creo que ha encontrado sube con el Atlético de Madrid, es algo que le ha costado una barbaridad Bueno, parecía este verano que salía, ¿eh? Claro, es que es la... o sea, lo hemos escuchado todos los veranos, ¿no? Y la sensación es que si alguien hubiera apostado de verdad por Morata, Morata no estaría jugando ahora mismo en la liga pero más allá de eso, es que daba la sensación de faltarle un poquito de colmillo, un poquito de agresividad un poquito de carácter más cholista para poder sentirse cómodo y creo que poco a poco lo ha conseguido, ¿no? Por momentos, sobre todo en el tramo final de la temporada pasada, daba la sensación de incluso ser suplente de Memphis y creo que él se ha revelado contra toda la situación ha cogido muy bien la responsabilidad de ser capitán en la selección española y creo que todo esto está contribuyendo a que veamos la mejor versión de Álvaro Morata Él está sintiendo esa responsabilidad y de momento la está llevando bastante bien Nada más que haciendo lo que hacía Iker, Sergio conmigo cuando era joven y lo que hacía el Guaje y Fernando Torres y todos los que he coincidido en equipo lo que hace Coque, que veo también que hace mi equipo, tratar de ayudar obviamente que le trato de dar una mano para que esté bien, es su primera vez aquí y tiene que sentirse, se lo he dicho, ojalá que venga para quedarse para siempre y necesitamos, también tendré que cuidarlo para que luego me den entradas cuando tenga que venir a la selección Esto habla muy bien de Álvaro Morata como capitán de la selección española Nahuel, se refería a Brian Zaragoza que estaba debutando en este parón o está debutando en este parón de selecciones con España y ese rol de ejercer un poquito de padre con un futbolista tan joven que no conoce la federación, que no conoce la selección insisto, creo que es un puntazo por parte de Álvaro Morata y que al final define lo que estamos comentando que sobre el campo estamos viendo a un Álvaro Morata mucho más responsable con el rol que desempeña Al final es muy positiva la herencia de la selección española una selección que ha ganado tanto, que ha tenido futbolistas tan grandes y creo que Morata ha empezado a ser consciente del lugar en el que está decíamos, a veces se le critica la irregularidad a las cifras con esas cifras que lleva la selección son ahora mismo 34 goles en 67 partidos tan solo hay 4 futbolistas en la historia de España que han marcado más goles son David Villa, Raúl, Fernando Torres y David Silva esto te habla de la magnitud de lo que está haciendo el poner en contexto en una época muy diferente para la selección lo que está brillando Álvaro Morata como 9 y lo hablábamos el otro día yo creo que esta versión de Morata y también de José en un segundo plano a España la acercan a poder estar a puntito de tocar mental los datos de Álvaro Morata con la selección española son tremendos además apareciendo siempre en momentos decisivos, en momentos importantes poniendo el pecho sacando a la selección adelante en difícil, en situaciones bastante complicadas y hay que diferenciar eso sí, Nahuel, claro, estamos hablando de Álvaro Morata muy bien en el Atleti, muy bien en la selección española realmente tiene roles diferentes porque tanto la selección como el Atleti juegan distinto si te parece empezamos con el rol que tiene ahora con España primero con Luis Enrique, ahora con Luis de la Fuente un Álvaro Morata participativo fuera del área en los apoyos y en las descargas jugando de espaldas a portería sabemos que se desenvuelve bien que no tiene la finura técnica de los mejores delanteros del mundo que sí que han tenido una excelencia como por ejemplo Karim Benzema con el que varias veces se le ha comparado porque incluso llegaron a compartir equipo pero sí le estamos viendo bastante activo en esas situaciones dentro del área está teniendo un acierto rematador increíble y después en la presión Álvaro Morata es un currante Álvaro Morata es el primer defensa de España cuando pierde la pelota sabes que va por todas y por eso le encantaba a Luis Enrique y por eso ahora sigue jugando como titularísimo con Luis de la Fuente A mí me gusta verle virial en el contexto selección porque creo que es lo que más le podría costar el jugar de espaldas, el tener que salir de su zona de confort el ver que a veces no se le busca en el punto de penalti sino que España intenta progresar por otros medios le ha sentado bien en ese sentido la presencia de Luis de la Fuente a pesar de todo lo que confió Luis Enrique en su figura y tengo muy presente el verano del 21 con la Eurocopa y todo lo que se cuestionó que Álvaro Morata fuera el 9 por decreto de la selección Luis Enrique empezó a darle esa confianza y creo que Luis de la Fuente está aprovechando más con este perfil de extremo de Brian Zaragoza de la Miñama, el de Nico Williams todo lo que te puede dar un futbolista como Morata en el punto de penalti, buscarle más por arriba intentar ser un poquito más directo en ese sentido creo que ha contribuido a que se sienta más cómodo ahora bien, sin ser Karim Benzema fuera del área el propio Álvaro Morata tiene una temporada con 10 asistencias en la Juventus donde supo ser segunda espada que supo jugar siempre mucho en una doble punta y favorecer mucho al otro delantero que le quiere acompañar esa versión no la estamos viendo tanto porque está jugando solo tanto en España como en el Atlético de Madrid pero sin ser un especialista también tiene ese registro en su juego fuera del área está aportando como destacamos y es interesante que lo pongamos encima de la mesa porque el rol que tiene José Luco en la selección siendo el recurso, la alternativa en muchos escenarios es un rol, este sí, mucho más rematador de punto de penalti de buscarle por arriba que sabemos que a Morata también se le puede encontrar por ahí porque insistimos es muy bueno rematando al primer toque como tú decías antes tanto por arriba como por abajo pero fuera del área ofrecen más cosas que José Luco ahora, te pregunto no sé si crees que son complementarios si los vamos a ver alguna vez a Morata y José Luco juntos no los vimos ante Escocia salió Morata, entró José Luco al campo no sé si te los imaginas en algún escenario de partido a los dos con Morata siendo ese segundo punta más cerquita de la frontal y apareciendo para rematar y José Luco fijando centrales y estando en el área pequeña yo creo que salvo una situación de muchísima emergencia que España vaya perdiendo el minuto 85 yo creo que tampoco creo que no lo vamos a ver pero no porque ellos dos sean delanteros incompatibles que creo que no lo son sino por el perfil de la selección que al final el vaciar el centro del campo va un poquito en contra de lo que busca la selección de ese estilo presionante de saber moverse en tres cuartos la selección tiene futbolistas más finos que Álvaro Morata para poder hacer esa función y creo que por eso no lo vamos a ver pero en un equipo más británico entre comillas en Escocia por ejemplo José Luis Morata sería una dupla ganadora sí, sí capitanes generales ahí arriba madre mía lo que sería eso con Escocia ahora este es el rol que tiene Álvaro Morata con la selección con el Atlético de Madrid evidentemente es diferente porque juegan a cosas distintas como decía antes en esta temporada estamos viendo un Atlético de Madrid más reactivo todavía si cabe por las circunstancias entre las bajas el cansancio de muchos partidos etcétera está sacando los encuentros adelante con planes muy de mínimos porque tampoco estamos viendo al Atlético de Madrid defender bien el área propia pero claro contar con Morata como delantero una vuelta permite contragolpear en muchas situaciones oxigenar al equipo limpiar bastantes espacios para que aperezca Griezmann entre líneas y sea Morata el que tira el desmarque y al final esta mañana estaba viendo los datos en 2023 con el Atlético de Madrid Morata lleva 16 goles que es una muy buena cifra desde el Mundial hasta ahora lleva 16 tantos con la camiseta rojiblanca al final vimos aquella asistencia de Morata en el Allianz en aquel Bayern Juve donde se recorre medio campo y entre algo me parece que se ha cuadrado claro Morata no es eso lo ha aparecido muchas veces pero Morata no es ese delantero autosuficiente yo resumiría lo bien que está trabajando el espacio no es Diego Costa claro no es Diego Costa exacto que al final el Atlético de Madrid da la sensación de que le firma un poquito para ser eso y podríamos decir que tres cuartos de lo mismo con el caso de la Juve y el caso del Chelsea pero Morata sí que atrae muchas atenciones sí que es un futbolista del que tienes que estar pendiente que te estira que siempre te tira el desmarque que sabe dónde moverse y hablamos mucho de lo que le beneficia Griezmann a Morata pero creo que Morata a Griezmann también le hace un trabajo que le despeja muchos huecos que luego Griezmann sabe leer como nadie para poder moverse entre líneas y luego ya lo vimos en el último derbi ante el Real Madrid en el punto de penalti también se desenvuelve bastante bien Morata a la hora de rematar los centros laterales tiene grandes centradores desde los costados el Atlético de Madrid Nahuel Molina en la derecha ahora Samulino en la izquierda y contar con la cabecita de Álvaro Morata en los metros finales está significando puntos importantes para el Atlético de Madrid además al hilo de la comparación que hacíamos con Diego Costa creo que Álvaro Morata no es Diego Costa primero por la potencia que Diego Costa le tirabas el balón en la frontal del área que defendía el Atlético de Madrid recorría todo el campo y se plantaba arriba y te hacía un gol o una asistencia era increíble en ese sentido no tiene esa potencia física no tiene esa autosuficiencia y cuantas más cosas tenga que hacer Morata en la jugada siempre ha dado la sensación de que peor Morata cuantas menos haga y más cerquita esté del remate es un delantero mucho más productivo porque a la hora de tomar decisiones siempre le ha costado un poquito más como decimos técnicamente no es el punta más fino del mundo y creo que eso se ha notado en muchos escenarios aunque ahora evidentemente está muy bien estoy de acuerdo pero en descargo de Morata te diría que a cualquier delantero cuantas más cosas le pidas a cualquier persona del mundo si tienes que tirar el desmarque de apoyo luego el de ruptura luego zafarte con los centrales y rematar bueno es que esto lo puede hacer cuatro veces pero ya la decimosexta te dirá oye es que estoy reventado sí 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 evidentemente bueno para resumir en agua este contenido que estamos dedicándole a Álvaro Morata que se lo merece insistimos por marcar con la selección por volver a jugar bien por la importancia que está teniendo Atlético de Madrid claro todo esto lo metemos en una coctelera y nos está dando un producto que es Álvaro Morata muy muy bueno del cual se está aprovechando Simeone y también Luis de la Fuente pero tampoco sabemos hasta cuándo se va a estirar porque ya sabemos que Álvaro Morata es un delantero muy de rachas parece que ahora está alcanzando esta madurez competitiva que le está permitiendo ser más regular durante los partidos e importante tanto con el Atlético como con la selección pero yo creo que también hay que poner un poco la incógnita de bueno poner un poquito en cuarentena Álvaro Morata porque sabemos que es un delantero muy de rachas e igual que ahora lleva muchos meses muy buenos nadie nos descarta que venga una racha mala y se lleve todo esto un poco por delante Madrid tú sabes que yo llevo una semana muy optimista yo estoy entregado al optimismo y al final las sensaciones oye el rol de Álvaro Morata en el Atlético de Madrid está muy definido en la selección también y son dos roles que bueno tienen cosas en común pero no son muy parecidos si la sensación que tenemos es que la cabeza de Álvaro Morata ha hecho clic que es un futbolista que se abstrae mucho más del error que sabe que va a tener la oportunidad porque es que yo creo que siempre ha tenido oportunidad siempre ha generado juego para sus equipos si ahora le sumamos que está más centrado que se siente más a gusto y puede rematar todo lo que genera yo soy muy optimista con Álvaro Morata y creo que va a poder mantener un rendimiento igual no está media goleadora que yo creo es un poco irreal pero sí una gran temporada a nivel goleador con el Atlético de Madrid con la selección si mantiene este nivel en lo goleador va camino a hacer sus mejores cifras en una única temporada lleva siete tantos en nueve partidos con el Atlético de Madrid sus mejores cifras son 20 goles con la Juve en la 20-21 y 20 con el Ramadiz en la 16-17 es decir va en proyección de alcanzar esas cifras que estaría muy muy bien para un delantero como Álvaro Morata claro si las mantiene estamos hablando de una huel de elevar mucho el listón de este Atlético de Madrid elevarle un peldañito más del que quizá pensábamos que podía tener en verano y elevar mucho el listón de la selección pensando en la Eurocopa estamos en temporada de Eurocopa el próximo verano y Morata con la selección española lo decías antes 34 goles en 67 partidos chapo por Morata claro yo aquí haría una distinción más que pensar en sus mejores cifras con la Juve sus mejores cifras con el Real Madrid lo máximo que ha marcado Morata en una temporada con el Atleti son 15 goles es una cifra que a este ritmo la va a superar antes de que nos vayamos al parón de Navidad está en ese nivel de rendimiento creo que hay que apuntar a ver primero el mejor Álvaro Morata que hayamos visto en el Atlético de Madrid yo creo que ya lo estamos viendo pero eso hay que certificarlo con continuidad como bien decías y luego a partir de ahí volver a pensar en lo que puede ser en clave de selección española yo digo o insisto soy muy optimista creo que Álvaro Morata ha encontrado algo en su juego que antes no tenía y creo que esto le puede dar un salto de rendimiento al Atlético de Madrid que siempre hemos pensado que oye que igual necesita otro 9 para poder pelear por la liga y poder pelear por trofeos importantes y a la selección española que yo creo que hacía muchísimo tiempo probablemente desde Diego Costa que no tenía un 9 de esta jerarquía nosotros estamos viendo un Álvaro Morata en un gran nivel y tenemos que analizarlo aquí en la pizarra de Quintana en la pizarra de Quintana entonces ,